Como parte de la operación San Roque de las Fuerzas Militares de Colombia que busca frenar el avance del coronavirus, la Policía Militar Número 15 visitó e hizo presencia en el barrio El Codito, al nororiente de la ciudad de Bogotá, donde llevó un mensaje de prevención. Desde muy temprano, la Policía Militar Número 15 del Ejército Nacional se desplaza a distintas localidades de la capital del país a hacer perifonía. Quédense en casa. Nosotros les cuidamos y acatando la medida, ustedes cuidan de nosotros. La jurisdicción que ha sido asignada por el Comando Superior a nuestra unidad táctica, el Bateón de Policía Militar Número 15, Bacatá, comprende cinco localidades. Está la localidad de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá, Usaquén y Suba. Reiterar estos mensajes de prevención es de suma importancia para evitar un contagio masivo del COVID-19 en el país. Por ello, en esta ocasión, el barrio El Codito, al norte de Bogotá, fue el escenario para esta labor. Ustedes cuidan de nosotros. Somos el Ejército Nacional, somos el cuantallón de Policía Militar Número 15 y somos la tropa que está a su servicio. Somos los colombianos que haremos parte de esta institución noble, la cual les sirve a ustedes y está en pro de ustedes. A su servicio. Sin embargo, este perifoneo tuvo un ingrediente adicional que buscaba darle un poco de diversión a los capitalinos que desde sus terrazas, balcones y ventanas observaron con beneplácito. Eso sí, sin descuidar las medidas de prevención. Les agradecemos, por favor, no se hagan de sus viviendas, estén en estos momentos atentos ahí en sus ventanas, ahí desde sus hogares. Vamos a hacer este evento y pues es en pro de que ustedes se desestresen y tengan una actividad diferente. Muchas gracias. A algunos el espectáculo los sorprendió mientras regresaban a sus casas después de comprar víveres y elementos de aseo. Para ellos, este fue un respiro en medio del rigor de la cuarentena. Pues hasta hoy maluca porque ya con esta alegría me lenteé. ¿En serio? No, muy bueno, muy bueno y trae la mente a lo menos porque ya estábamos locos, no sabemos ni para dónde correr. Arriba hay una voz que aclama con dolor, me llama Jesús, murió en la cruz por amor, vivimos en armonía, perdemos corazón, aquí está Colombia, que siempre es su nación. Precisamente para resguardar la nación de la pandemia, la PM-15 adelanta acciones en los puntos de control a la salida de Bogotá. La policía pues realiza su procedimiento de verificación de antecedentes y seguido a esto se les da como una charla muy corta, muy sucinta, en donde se les recaba todos estos puntos que ya anteriormente describí, frente al manejo de los elementos de asepsia, el uso del gel, del alcohol. Al interior de esta unidad también se han tomado medidas importantes. Estas acciones son parte de la operación San Roque, con la que las fuerzas militares buscan frenar el avance del COVID-19 en el territorio nacional y apoyar a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad debido a esta pandemia. San Roque, con la que las fuerzas militares buscan frenar el avance del COVID-19 en el territorio nacional